Nos visita, gracias por estar con nosotros Ingeniero Edgar, José, Luis y Pablo. Y bueno, aquí estamos para dar consejos y para, bueno, prevenir que es lo más importante, ¿no? En estas épocas tradicionalmente pues también ocurren bastantes accidentes de todo tipo. Aumentan los accidentes en el hogar, que es lo más importante, ¿no? En la industria, pues bueno, siempre se están cuidando, pero en el hogar es donde más descuidos hay en este momento y es donde más accidentes, lesiones y desafortunadamente donde más niños se ven afectados. El tema de estos foquitos, bueno, estos focos, este tipo de extensiones consumen bastante energía y lo que pasa es que también sobrecargamos, sobrecargamos los enchufes. Entonces, a un enchufe le ponemos tres, cuatro extensiones para lo cual no están diseñados. Entonces, tenemos una sobrecarga, una sobrecarga en el consumo eléctrico, pero la característica especial de los que están certificados es que emiten un olor a fétido. Entonces, ese olor a fétido nos demuestra que hay una sobrecarga, hay un calentamiento en el equipo y con el olor debemos de descubrir y efectivamente pues desconectar, ¿no? En los arbolitos de Navidad y en menos de un minuto ya tenemos, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo, es uno de los ejemplos que hay, y en menos de un minuto ya tenemos un incendio declarado, ¿cierto? Entonces, esto en menos de un minuto por la cantidad de material inflamable que contienen todos estos elementos navideños es muy rápida la propagación del fuego. Sí, claro, Pablo, mire, nosotros con la ACP CISO, con la Asociación Cruceña de Profesionales en Seguridad de la Ocupación, estamos iniciando una campaña de no a la pólvora y mucho menos al consumo de la pólvora por menores de edad. Ahora, revisando la ley, en la ley 400 de explosivos de Bolivia, habla sobre la producción, la distribución, la venta y todo esto, de en sí todo lo que es explosivo, incluye los fuegos pirotécnicos, está prohibido, o sea, las personas que quieran vender fuegos pirotécnicos en centros comerciales, en mercados, tienen por ley que tener una autorización del Ministerio de Defensa. Entonces, eso no se está cumpliendo. Es una responsabilidad tanto de la alcaldía como de la gobernación, de acuerdo a la ley, no permitir la venta de fuegos artificiales en mercados. O sea, desde mi punto de vista como seguridad, conocedor de lo que pasa en otros países, ver que venden pólvora en un puesto, en un mercado, al público en general, a niños, es terrible. Es una gran irresponsabilidad. Y recordemos que en la ley de niños, en la ley de los menores, también la responsabilidad de que si le llega a pasar algo a un menor, la responsabilidad es de los padres o de sus tutores. Son cosas que pareciera que las autoridades no conocen, ¿cierto? Porque podemos decir que la gente en común no lo conoce, ¿cierto? Aquí nadie conoce leyes prácticamente, pero las autoridades responsables de la venta de pólvora de fuegos pirotécnicos a menores de edad en comerciales, en mercados, es responsabilidad de las autoridades, tanto de la alcaldía como de la gobernación. Y la autoridad mandada a recoger todo eso es la Policía Nacional. Las leyes están dadas, Pablo, José Luis, no entendemos por qué se sigue vendiendo pólvora en los mercados. ¿Qué estamos esperando? ¿Una tragedia igual a la de Perú? ¿Igual a la de Ecuador? No entiendo de verdad. Y es un llamado, es una crítica constructiva, y es un llamado a las autoridades. Porque no, 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 es increíble que sigan vendiendo pólvora en los mercados. En el tema legal, en el tema de la alcaldía, ¿cierto? Por reglamentos de la alcaldía, todos los balnearios deben de tener un salvavidas certificado. Yo lo invito a que vayamos a dos, o a tres, o a los veinte, donde encontramos un salvavidas certificado salvaguardando la seguridad de sus clientes, ¿cierto? Tanto se habla de no conducir bajo efecto el alcohol, y todos los días tenemos, en esta época, bueno, casi siempre, tenemos accidentes con conductores bajo efecto el alcohol. ¿Dónde está la autoridad?